Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiar de mi historia, yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en tu vientre una inocente criatura y no sabe qué hacer Sin pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esta vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le he arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir De vivir De soñar De soñar De soñar De soñar El padre dirá Ya los novios te pueden besar No me digas nada No quiero escucharte Busco un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste Lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentido Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Con una mujer que ni siquiera bien conoces Pensé que a ti te duele Que estás arrepentido Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eras mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede ver Porque el corazón Me no pude olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Solo porque tú me digas Perdóname Mi amor Escúchame por favor Por su amor Has hecho cosas Que más harías por mi noites Tal vez las mismas Que de todos hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque ella te lo pidió Pero yo sé Que alguien puede hacer lo mismo Por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tanto recuerdo Dallándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Y una maldita imbécil Me robó mi sueño Tengo herido el corazón Y me sangra la razón Ya no puedo estar sin ti Y te lo dicen los muñecos De la salsa Bueno muñecos de la salsa esta noche En Terraza Restobar En la rica ciudad de Ica No lo que sí Pero van a gozar y borrachar A toda esa gente Timbera Timbón te voy a dar